FANTASES Miren quien es chiquito ¿Quié está usted? ¿Es macho o'es hembra? No hemos checado No le han checado el color de los No Es hembrita, ¿no? Creo que sí Es hembra Está chiquitito, nada más que se pone nerviosa No, pues es el último Integrante del equipo de Algar A ver qué nombre le pones Pues a ver, ayúdenos a escogerle un nombre A nuestra tigresa guardiana Así de A la tigresa guardiana A la tigresa guardiana De la tigresa guardiana Nos vemos en el video A la tigresa guardiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!